Número 5, número 5 15 de agosto del 2004 A ver Ante Atlético Nacional A ver este, este Lindo Portaleza física, claro Exacto, ganando por su potencia física, porque siempre ha sido un hombre Es Scali, ¿sí? Muy bien preparado, no veo ¿Scali? Sí, sí En el Atanasio Ahí no estaba yo haciendo planta baja A ver si acá En el 4 6 de abril del 2005, Ante Millonarios Lindo Tranquila, Jessy Era una de sus especialidades Tranquila, tranquila, Jessy ¿Quién era? Le hizo gola a Millonarios, tranquila, solo la fecha 10 Cuando no ve las imágenes dice como En el 3 8 de agosto del 2004, Ante Boyacá Ahí es con Quindío Figuieron especialidad ¿Y este era el Bogotá, chico? Sí, el Bogotá, chico Porque ascendió en calidad de Bogotá, chico Con la camisa del Quindío Qué gole, ¿eh? Y qué danza De Carmelo es, ¿no? Con su estilo Sí, señora De Carmelo, vaya Donde reside todavía su señora madre Es uno de los motivos que lo lleva a regresar a Colombia A ver, number two En el 2 14 de diciembre Final La final de Edad ante Real Cartagena Pase al espacio Ahí sí Otro con su sello, ¿no? Sí Hugo Rodallero Muy bien Qué épocas aquellas Y su baile también tradicional También Alemán le sale muy bien Sí, pero La verdad Ha tenido una carrera muy bonita Hugo Rodallero Sí, sí Lástima ese punto lunar En selección colombiana Insisto, infravalor de mayores En la subpinte fue el mejor jugador Y en el 1 Le tocó un momento también muy difícil Goleador 11 goles en Sudamericana No hay transición, ¿no? 28 de agosto del 2005 Ante el América de Cali En un clásico Lindo, güey